¿Un incremento en lo que es el uso de la energía eléctrica respecto a su boleta? Sí, y es una evaluación de que la clase trabajadora, y son un 40% que están pagando la luz, hay que mantener el 60% que no paga, que está enganchado y que tiene sus beneficios. Algo que me preocupa es que, dice Silvio que nos dan ahí, yo de este mes tengo que pagar 20.000 mangos de luz. O sea, quiere decir que no me puedo dar el lujo, después de 40, 50 años de laburar, de no tener un aire acondicionado en mi casa. O sea, mi casa es un grupo familiar de nueve personas, y o sea, tienen que vivir como en la época que no teníamos ni ventilador. Pero ¿por qué no darnos el lujo cuando el 60% de la población no paga la luz, están enganchados y el gobierno hace un trabajo asociado con el bolsillo nuestro, porque el gobierno no le cobra a todos los que están enganchados, sabiendo que están enganchados y quiénes son, pero perjudicándolos a la otra clase. O sea, que yo no me puedo dar el lujo de tener el aire prendido y sí los que no pagan. ¿Y usted pidió subsidio cuando fue lo de la luz? Sí, que hice todos los trámicos correspondientes, pero hice subsidio, pero a mí me viene 20 lucas de la boleta. Y a comparación del mes pasado, ¿cuánto le venía? Nueve. Un montón. Un montón. Y en la revistería me pasa lo mismo, ya que pagaba siete, tengo dos fluorescentes, tres, ponele, y estoy pagando de 700, 800 que pagaba, pasa a pagar dos mil. ¿Hace cuántos años se dedica a esta revista? Yo hace 40 años que estoy en la calle, y me da mucha bronca, y sé que no va a pasar nada porque este es un gobierno que mira mucho a lo social, pero con el bolsillo de los demás, perjudicándolo a un montón de gente. Y yo siempre me da mucha bronca, ¿por qué? Porque como yo hay un montón de gente trabajadora, que trabaja, que vivimos del día a día, y ¿por qué no puede tener un aire para descansar normalmente? Y uno ve, va por los barrios donde están subsidiados, enganchados, porque sabe el gobierno que está enganchado, y sin embargo hacen la parte social con la costilla de los que pagan. Es una barbaridad. Muchas gracias. ¿Hubo incremento en la luz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo notó? ¿Hubo una diferencia de lo que pagaba en meses anteriores y este mes? Sí, sí. Y el que va a venir va a ser peor, porque viene ya incluido pleno verano, así que pienso que vamos a tener mucho más incremento. Incremento. ¿Nos puede decir cuánto pagaba y cuánto le vino? Y pienso que un 40% más vino ahora. Un 40%. Y no sé lo que puede ser en mes de marzo. ¿Se acuerda más o menos el monto que pagaba en ese momento y lo que va a venir a pagar ahora? Y 5.000 y pico, 5.000 y moneda, y ahora vino 8.000, casi 9.000. ¿Usted es jubilada? Sí, jubilada, de la mínima. ¿Le alcanza para vivir? Si no tendría unos hijos que aporten y otros pequeños ingresos, no. No, porque mi esposo está enfermo, tenemos insumos que no reconoce el PAMI, y bueno, pero tratamos de estirar, compras extras ya no se hacen, lo mínimo es indispensable, así que, pero bueno, esperemos que las cosas cambien en algún momento, y eso es todo. Sí, sí, tuvimos mucho, la vuelta de luz y muchas cosas más. ¿Cuánto pagaba y cuánto le vino? Más o menos, aproximadamente. Y pagaba un 2.000 pesos y me vino casi 4.000 pesos. ¿Usted es jubilado? Yo soy jubilado, soy chofer de la ambulancia, el sueldo nuestro es bajísimo, nunca fuimos nosotros, nunca fuimos recotalizados como chofer, y estamos mal, estamos malísimamente mal. ¿Le cuesta llegar a fin de mes? Nos cuesta, no llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes, con lo que nos dan, no llegamos a fin de mes. Tenemos que hacer lo imposible para poder, los impuestos se fueron todos, el sueldo nada, y no hablemos de lo demás. ¿Si recibió la boleta de luz y hubo diferencia del mes pasado con este mes? Qué pregunta, sí, 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 la verdad que sí, sí, bastante, bastante, cada vez se hace más. Se ha entrado en un presupuesto hogareño, siempre estuvo, pero ahora un poco más pesado, un poquito más pesado. ¿Le cuesta llegar a fin de mes? Sí, una pregunta media casi de más, pero sí, obvio que sí, como a todo el mundo, ¿no? Estamos pasando momentos difíciles, más allá de que, viste que acá en esta ciudad hay cortes, se le ayuda a la gente, lo que pasa que vos le das 10 cuando necesita 20, y después cuando le diste 20 ya necesita 40, o sea, hay una cadena, hay una necesidad nacional, no solamente en esta ciudad, pero sí, estamos complicaditos con el tema plata. ¿Usted es jubilado o no? Sí, estoy iniciando, cobrando mi primera jubilación, y obviamente no alcanza, una jubilación es una ayuda, puede pagar la luz con la jubilación, y algo más, no, 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 este, yo, gracias a Dios, estoy relativamente sano, y puedo seguir trabajando, pero si una persona tiene que vivir exclusivamente la jubilación, no, no, ni ahí, no. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.